¡Es la hora de Muzzy! ¡Sí! ¡Hola chicos! ¡Soy yo, Fuzz! Y hoy estaré viendo los dibujos que ustedes me enviaron. Ustedes me han enviado muchos dibujos y artes. Les voy a echar un vistazo y decirle a ustedes cuáles son mis favoritos. ¡Veámoslos ahora! ¡Sí! ¡Oh! ¡Esos eran muy buenos! ¡Ah, sí! ¡Han plasmado realmente como soy! ¡Luna naranja! ¡Mi esencia! ¡Oh! ¡Veamos otros! ¡Wow! ¡Esta es una de mis favoritos! ¡Vean los detalles que este chico puso en este dibujo! ¡Es tan genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Veamos más! ¡Wow! ¡Miren ese! ¡Me dibujó en la acera! ¡Probablemente pasó todo el día haciéndolo! ¡Qué increíble! ¡Veamos más! ¡Oh! ¡Ese es uno bueno! ¡Miren los detalles artísticos! ¡Qué increíble! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Qué emocionante! ¡Vean ese! ¡Soy yo y mis amigos! ¡Frisby! ¡Snowflakes! ¡Gergú! ¡Miren esto, chicos! ¡Nos hicieron a los cuatro! ¡Bien hecho! ¡Wow! ¡Gracias por ver mi show, pal! ¡Sí! ¡Es lo mejor! ¡You all make really great videos! ¡I searched everywhere! ¡I don't know! To see who out there Watched our videos ¡Hi, Buzz! ¡Yay! How's it going? ¡Good! ¡Yeah? ¡Uh-huh! ¡I heard that you like watching my videos! ¿Is that true? ¡Yeah! ¡You do? ¡My favorite video was The Finding Dory one! The Finding Dory! ¡Uh-huh! ¡Why is that one your favorite? ¡Because it's... Because you... Because... I like when you talk the story About when you came From... 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 From Fuzz, Toby ¡Yay! ¡That's so funny! ¡Gracias! How would she be? ¡Ah! ¡He he he! Because I have a GD! ¿Can you do that? ¡Ow! ¡I expect you! Oh, someone else wants to say Hi to you, Fuzz, too! ¡Zac, you want to say hi to Fuzz? ¡Yeah! ¡Come here! ¡Hey, Fuzz! ¡Hey! ¡Ya! ¡Está bien entendido! ¡Vamos a ver más dibujos! ¡Ah! ¡Oh! 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 Esos no se parecen a mí. Está bien. Buen intento. Veamos un poco más. Sí. Esos me dan miedo. Ustedes tienen una gran imaginación. Veamos más. Guantan. Fancy. Junior, Junior, guess what? You got a gift. Guess who it's from. Look who it's from. Oh, Buddy Puppet to David. Awesome. Isn't that awesome? Yeah, let's open it. Fuzzy's awesome, isn't he? Yeah. Whoa. I can't wait to see what it is. Thank you, Fuzzy. Wow. An angry bug. Whoa. To Dane from from Buzz? Whoa. Can you read it for us, Junior? Hi, Dane. Thanks, Fuzzy, for being my blunt fan. It was great talking with you on the phone. Hope you enjoyed the sister shift. Keep playing with toys, your pal Buzz. Cool. Look at this picture. That's cool. Hi, Fuzzy. I have your package here. Thank you, Fuzzy. And now I will open it for you. There. This is kind of hard to open. Whoa. What's it? I got Atlantic sand. Wow. That's awesome. What's it? I got Fuzzy Puppet stickers. Wow. And what's in here? There's a pretty good music. Let me see. Thank you, Fuzzy Puppet. I love you. What? Oh. Whoa. Hi, Dane. It's me, Fuzzy Puppet. I really hope that you are having a great holiday. It's me, Fuzzy Puppet. ¿Saben qué sería genial? Que yo los dibuje a ustedes, chicos. Sería algo muy lindo, creo. Pero para dibujar, necesitaría un papel, una pluma. Lo haré después. Ahora regresemos a los dibujos que ustedes hicieron. Eh, eh, eh. ¡Gracias! Está bien, creo que se parece un poco a mí. Ustedes tienen una gran imaginación. Son muy creativos. ¡Veamos más! ¡Dibujar es un pasatiempo divertido! ¿Ustedes tienen otro pasatiempo que me puedan contar? ¿Cómo hacer aviones de papel? ¿Coleccionar estampillas? ¡Ese es bueno! ¡Hay muchos hobbies! ¡Vayan a los comentarios abajo y cuéntenme sus hobbies! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Si quieren enviarme alguno de sus dibujos, pueden enviarlo por e-mail a info arroba fuzzipuppet.com o me lo puedes enviar por Instagram o Facebook. Pídale ayuda a tu mamá o a tu papá si no sabes hacerlo. Y mostraré tu dibujo aquí en el show. ¡Oh! ¡Ahora vamos a ver algunos videos que ustedes me han enviado! ¡Muy divertidos también! ¡Vamos a verlos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Miren esta flor asombrosa! ¡Oh! ¡Huele delicioso! ¿Qué es ese sonido? Espero que no sea lo que yo creo que es ¡Ya regreso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! En algunos videos he usado magia. ¿Cómo era el hechizo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Abracadabra! ¡Ah! ¡Conviérteme en el artista más grande! ¡Eso sería genial! ¡Ah! ¡La magia es asombrosa! ¿No están de acuerdo? ¡Adoro la magia! ¡Puedes hacer todo lo que te imaginas! ¡Ah! 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 ¿Saben lo que nos costó esta situación, chicos? ¡Algunas burbujas! ¡Ah! 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 ¿Sabes lo que chicos? Ese niño dijo, me encanta cuando me envíes algo, eso es fantástico y significa mucho para mi Ustedes chicos ven mi show, me hacen dibujos asombrosos, así que vamos y envíen muchos más Recuerden la dirección de correo electrónico, info arroba fuzzipuppet.com Envíenme sus dibujos chicos, eso será fantástico y los pondré en uno de mis futuros episodios Nos vemos la próxima vez, adiós Hi Fuzzy, this is you and your friends, this is Fuzzy Puppet, this is Frisbee, Frisbee's my favourite, but one of his horns are down one of them up, I'm so sorry, this is the great kind of girl, thank you for all those videos, bye offer me full call I'm showing you this video to you Fuzzy Puppet, this is my fresh dog诉 a landing page Here's my to watching, yeah, I could do LET vot Yeah, bye, bye, bye ¡Gracias por ver el t-shirt Fuzzy Puppet! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de Fuzzy Puppet! 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 My name is Ian from the City of Mexico. I love your channel. ¡Saludos! Te mando un beso. ¡Alza pronto! And Jim, who are we looking at in your picture? Uh, Fuzzy Puppet. And who is Fuzzy Puppet? Um, my favorite YouTube. Yeah, what do you like about him? He's the funniest YouTube and I really like to see you guys. Hola Fuzzy, se hizo un dibujo para voz. Este es Mario, y este es el hongo, este es la princesa, y este es Luis. I heard about your method in love. Um, I got a happy birthday sign from my teacher at school. Ay, como animal, Fuzzy Puppet, pa niñao. Ay, si, Fuzzy, alais, ali, Fuzzy, en México. Acá dibujemos y acá me dibujo eso. ¿Y acá fui eso? Hi, Fuzzy Puppet. I drew this picture for you. It's with you, me, under a rainbow. Hola, Fuzzy, estoy bien con Argentina. Tengo siete años. Hi, Fuzzy Puppet. This is me, Jojo. And I made this whole thing for you. Here's yourself, Fuzzy Puppet. And there's a jibber red bag. And Buzz right here. And Woody. And... 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! Quizás deba dibujar este auto. ¡Ey! ¡Dibujar es divertido! ¿Ustedes chicos tienen algún hobby? Pues háganme saber en los comentarios. ¡Ja, ja! ¡Dibujar es divertido! ¡Ja, ja, ja! Oigan, ¿adivinen qué, chicos? Ahora pueden ver un show de voz en diferentes idiomas, como... Como francés, alemán, italiano... ¡En muchos idiomas! ¡Ja, ja, ja! Haz clic en uno de estos quiz y asegúrate de suscribirte cuando estés ahí. ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!